Nos encontramos directamente desde el Agustino, una de las cunas del disco. Y en esta oportunidad vamos a visitar esta gran escuela de una comunidad que alberga a muchos bailarines de aquellas épocas de los 70s y 80s, llamado Master Dance School. En esta oportunidad estamos en la casa de Pocho. Vamos a decir que nos abran un ratito para conocerles un poquito en qué consiste lo que ellos trabajan en su comunidad. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está nuestro amigo Pocho. Vengan por acá. Pocho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Visitando acá por el Pocho? Allá. Para la gente de discomanía. Una sonrisa. Ahí está. La gente quiere saber un poquito más en qué consiste el trabajo que ustedes desarrollan en lo que es la comunidad Master Dance School. ¿Nos invitas a pasar? Pase, pase. Pase, pase. Vamos por acá, vamos por acá. Miren, ahí están ensayando. Ahí están ensayando los chicos. Bueno, los chicos en realidad en sentido figurado. Pochito, cuéntame, ¿qué edades tienen los muchachos? Ah, pues, ya estamos pasando los 53, ¿no? El amigo Kiss, el amigo Maximito. Maximito es nuestro amigo que está aquí, el morenito. Él tiene con 54 años en realidad. Acostados amigos Kiss, también ellos ensayan y ellos también forman lo que es jóvenes y chicos aquí en el Agustino. Cuéntanos un poquito, Pocho. Sí, somos más, sino que por el otro de trabajar, su familia, ¿no? De repente no han podido venir, ¿no? Y otras tareas del oficio, ¿no? Nosotros seguimos acá, pues. Pero ustedes tienen, me cuentan que tienen un año ya Master Dance School, ¿no? Aquí desarrollando. Pero ustedes como amigos ya tienen mucho tiempo ya dando clases a los jóvenes del distrito de El Agustino. Oh, claro, pues. En El Agustino ya ha tiempo. Hemos dado varias clases tanto a niños, a niñas, ¿no? Muchos jóvenes acá, como acá este jovencito. Juan. Ahí está. Juan también es un nuevo talento aquí. ¿Cómo estás? Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres también de la comunidad Master Dance School. ¿Qué te parece la experiencia que tienes aquí? Bueno, este, acá es, me parece súper bien, este, aprender nuevas cosas, este, saber todo de la danza, sobre el breaking. ¿Qué edad tienes tú? 18. 18 años, imagínense. La música disco Pocho es de los años 70 y 80, ¿no es cierto? Supuestamente él no nacía. Pero este estilo tiene mucho de importancia para la formación de los muchachos en el arte. Claro, pues, justamente acá nosotros como adultos estamos para enseñar, ¿no? Dejar, dejarnos resimidas, ¿no? Y que la historia siga continuando, ¿no? Y que este baile es para unirnos, a unirnos a todos, no le envían ante nadie, ¿no? ¿Dónde queda la dirección de aquí de la comunidad Master Dance School? Esto está en el Agustino, en los Huancas. En los Huancas está, en los de Agustino. Está a la altura de evitamiento, en el paladero Puente La Tarjea, a solamente unos cuantos, unas cuantas cuadras de Puente Nuevo, cerquita nomás aquí en el Agustino. Vamos a conversar un poquito con nuestros amigos aquí, vengan por acá. Amigo Maximito, ahí está Maximito, disculpa que te moleste, estás ensayando Maximito, que está chévere. Para las cámaras de Discomanía, cuéntanos un poquito la experiencia que tienes tú en este mundo de la música y desde qué tiempo. Nosotros cuando teníamos 10 años bailamos chiquillos nomás, éramos una mancha de como 20 y tantos, 24, que bailamos por todos sitios. ¿Qué zona empezó en el Agustino a bailar? En Chiquián, en Chiquián, cuando era en la esquina del Colegio Santoyo, en Chiquián, en la Quinico. También tenemos por aquí a nuestro amigo Kiss, ahí está, un personaje también del Agustino. ¿Cuánto tiempo ya bailando el disco? Bueno, sí, empecé en el año 79, 80, inauguré música, disco, en varias discotecas. Recurrí un montón de discotecas desde esos años y hasta la actualidad me mantengo bailando como esos tiempos, ¿no? Trato de hacerlo lo que era antes, pero ya los años pesan también. De todas maneras, esto del baile ayuda bastante al físico, ¿no? Físico, para mantenerse físicamente activo. ¿Cómo se llama la discoteca emblemática del Agustino en aquellas épocas? Empezaba en la León, que está en la primera cuadra de Ribagüero, ahí empezaba. Una discoteca pequeña, pero acogedor. Era prácticamente como esos tiempos, como unos baños en sauna. ¿Qué baños en sauna? Porque era llenecito, ¿verdad? Llenecito y tú salías y salía la ropa limpia ahí. Bueno, perfecto. Dime, ¿has participado también en lo que es competencias con la gente aquí del Agustino, con otros distritos o fue individual? Yo individual, siempre he sido individual, no he participado. Maximito, sí, ¿no? Maximito, cuéntanos. Yo sí, bailaba en todos sitios. Bailaba en la Rocola Susi, en Flamengo Disco, en Chiquián de Breña, en Chiquián, que era mi barrio, en el Olímpico, que era acá en Grau, y también era acá el Dancing, que era del Agustino, La Parranda, el Yuli, el Tumis. La Parranda, una discoteca que tenía ya 40 años. La Parranda, sí, 40 años. Ahí hacíamos de todos. Hasta el aniversario. Hasta el aniversario, claro. Hemos estado ahí celebrando el Agustino y La Parranda, sus 40 años que hemos estado con el amigo Maximito y con el amigo Everton. Ya va a salir su video porque hemos filmado. Hasta las últimas horas de la mañana. Sí, perfecto. Pochito, Pocho, ven por acá, Pocho, ven por aquí con la gente. Aquí estamos, con los muchachos también. ¿Cómo podemos ser parte de esta linda comunidad Master Run School para toda la gente de Discomanía? Los nuevos valores para que esto del legado continúe en el disco. Cuéntanos. Bueno. ¿Un Facebook? Claro, tenemos un Facebook. Está mi nombre y cualquier cosa puede agregarse. ¿Cuál es el Facebook? ¿Tu nombre cuál es? Yo quispecalero Edgar. Perfecto. Ahí podemos agregarnos todos para ser parte al momento de Master Run School aquí en el Agustino y para que todos puedan compartir lo bonito que es el disco. Mira, esta generación también que está presente aquí es tu hijita, ¿verdad? No, es mi sobrinita. Pero toda la familia aquí me cuenta que también bailan disco. Sí. Imagínense. Esto del reggaetón, eso de esos ritmos actuales, no lo veo malo, pero la música disco no ha muerto todavía y al menos aquí en el Agustino se está difundiendo como debe ser. Gracias a los amigos de Master Run School. Unas palabritas para despedirle a la gente. Bueno, muy agradecido porque el amigo Ever nos está dando la oportunidad en este momento de realizar la música disco que verdaderamente ha estado apagado. Pero yo creo que este es un comienzo para empezar. Y si sale bien la cosa, vamos a hacer más evento disco. Que la gente todavía existe. Existe la gente que baila música disco, pero hay que rescatarlo prácticamente. Y darle un poco de baile para que puedan bailar como antes. Maximito, tus palabras, un saludo, ¿para quién? Para toda la gente, los másteres al school, ¿no? Los másteres, para toda la gente, para el mono, para José. ¿No han estado presentes? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Están bailando? Están bailando. ¿El cojo está bailando? ¿Han estado bailando? El cojo, John ha estado bailando en esto de los cables. Está trabajando hasta tarde. No ha tenido tiempo para estar viniendo acá. Y en esos momentos está bailando por acá. Y acá el mono Víctor que falta. También es uno de los grandes bailadores. También que bailó con nosotros de chiquillo. José, John. Él es el maestro, dice, ¿no? Maestro. Breaking, Kike. Kike es un, le dicen sin hueso. ¿Qué? El profesor del Braidam es. Ah, ya, ya. Es que es. De hueso es. ¿Cuál es tu baile favorito, tu estilo favorito? Disco y el Braidam. Los dos, desde chiquitos, comenzamos. ¿Y tú, John? ¿Tu estilo? Siempre soy disco nada más. Disco, he dominado el disco. ¿Un disco, un estilo? El disco, claro, el disco antiguo, porque es lo que se bailaba. ¿Americano? Claro, americano. Ahora ya es otra cosa. El hombre acá hace mortalero, ¿ah? ¿Tu estilo cuál es aparte de mortalero? Bueno, yo tengo varios estilos, pero bailo locking, popping, de todo, ¿no? Locking, popping, rap, house, ¿no? De todos los estilos de bailo. Pero, bueno, a lo que me da, ¿no? Porque ya la edad es la edad pesa, ¿no? La edad pesa y, bueno, ¿no? Solo lo que nos quiere es enseñar y dejar que la historia siga continuando. Este arte es para compartirlo con todos, ¿no? Y que siga adelante, porque yo desde muy atrás he enseñado a muchas generaciones. En mi fe, en mi fe, en mi fe, en el león Chiquispe Calero, Edgar, vayan a ver a que muchas generaciones yo he enseñado, ¿no? Y hasta ahora sigo enseñando. ¿Por qué? Porque es parte de mi vida lo que llevo y no lo tomo como un trabajo, sino lo tomo parte de mi vida, ¿no? Y sigo, ¿no? Con ese arte hasta los últimos días de mi vida, ¿no? Claro, porque aquí toda la gente que están viendo ustedes son bailarines, pero esa es parte de su arte. Es lo que le llena a ellos, porque ya que ellos, cada uno tiene su labor, su trabajo independientemente. Y eso es lo bonito, compartir lo que es el baile, el arte, con toda la comunidad, como son los Master Dance School. Bueno, chicos, vamos a dejar a ustedes siguiendo bailando y ya regresamos con lo mejor y más aquí, Discomanía.